Hola, ¿qué tal? Les saludan sus amigos, los probadores de Puebla Los invitamos este primero de septiembre A que nos acompañen a recibir este premio Gallardón Los Ángeles Premio que se les da a los artistas por trayectoria y talento Agradecemos la invitación No falten ¡Nos esperamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!